Los quiero invitar a que me acompañen. Estoy en Tlaquiltenango, en el estado de Morelos. Un lugar precioso en donde vamos a cocinar y a recolectar unos langostinos. ¿Se les antojan? Yo los espero aquí porque además estoy en un lugar paradisiaco que ya les contaré dónde es. Acompáñenme en México de Mil Sabores. Solo por Unicable.